Saludos, buenas noches. Bienvenidos a la información local en PTV Noticias. Titulares. Polideportivo Municipal Mariano de la Paz acogerá durante el próximo fin de semana la fase provincial del Campeonato de Andalucía Absoluto de Tenis. Linares no registra nuevos contagios en las últimas 24 horas y mantiene la tasa de incidencia por COVID-19 en los 1,7 positivos por cada 100.000 habitantes. Se mantiene el número de defunciones en 160 desde el inicio de la pandemia en la ciudad. En cuanto a los últimos datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, no se han registrado nuevos casos desde ayer, por lo que la cifra total de contabilizados por pruebas diagnósticas activas sigue en los 6.803. La tasa en los últimos 14 días sigue en los 1,7 positivos por cada 100.000 habitantes y se mantiene en las 6.714 las personas que se han recuperado desde marzo de 2020 tras contagiarse por el virus. A día de hoy son siete los casos activos en Linares. Vuelven las movilizaciones en el Servicio Andaluz de Salud. CSIF, Comisiones Obreras y UGT se movilizan mañana 4 de noviembre en Linares para exigir la renovación del 100% de los contratos de todas las categorías. Las tres organizaciones sindicales, ante la falta de rectificación por parte del Servicio Andaluz de Salud, continúan con el calendario de concentraciones previstas con motivo de los recortes en materia de contratación. Tras las movilizaciones convocadas el 21 y 28 de octubre en los centros sanitarios de las ocho provincias andaluzas y ante la inmovilidad, dicen de la Administración Sanitaria, Comisiones Obreras, UGT y CSIF prosiguen con las concentraciones previstas para mañana jueves 4 de noviembre. Las tres organizaciones sindicales consideran que este recorte produce una grave distorsión para la actividad asistencial, dado que se pone en la calle a más de 8.000 profesionales que lo han dado todo, dicen, en la pandemia de la COVID-19 y que en lugar de renovarles se les despide, por lo que esto, según los sindicatos, dará lugar a que se vayan a trabajar a otras comunidades y a la sanidad privada. La concentración se llevará a cabo a las puertas del Hospital San Agustín a partir de las 11 de la mañana. Para la finca San José, el mes de noviembre comienza con buenas noticias, ya que además de sumar un nuevo galardón por la calidad de su aceite de oliva virgen extra, ya tiene disponible la variedad picual en su botella verde. Aunque la campaña este año ha sido complicada debido a las altas temperaturas y a la sequía, la gerente de la finca, Maricé Bruque, asegura que finalmente han conseguido un producto excepcional. Al final tenemos un producto excepcional y sigo estando muy contenta, tanto de todas las personas que han trabajado para conseguirlo, porque no es fácil, desde el trato en el olivar, el cultivo, los técnicos que han estado detrás de que los olivos estén en las mejores condiciones, de que la aceituna se lleve en las mejores condiciones a la almazara, se han vuelto a seleccionar olivos, no todos los olivos se han recogido, y luego el trato en la almazara, en la almazara igual estaba pendiente de que llegara nuestra aceituna, recién cogida, para elaborarlo inmediatamente y filtrarlo, o sea, todo en continuo. Y bueno, al final es buscar la calidad, que es lo que pretendemos y creo que esta vez lo hemos vuelto a conseguir. La calidad del aceite de finca San José se caracteriza por su calidad desde el origen, su trazabilidad y por el cultivo del olivar, integrado en el proyecto Live Olivares Vivos, que apuesta por el mantenimiento de la biodiversidad. Yo creo que nos seguimos definiendo por calidad, diseño y compromiso con el medioambiente. El compromiso con el medioambiente está claro, nosotros hemos dejado de echar herbicidas para echar estiércol, o sea, creo que el cambio se tiene que anotar y creo que tenemos que ir en esa línea, o sea, el mantenimiento de la biodiversidad y salud por encima de todo. Entonces, durante todo el año, en lugar de estar echando agroquímicos, pues hemos estado echando productos naturales, o sea, cultivando la tierra, aumentando la biodiversidad del olivar, haciendo plantaciones de plantas autóctonas que se habían perdido, recuperando la cubierta vegetal, mimando el olivo, mimando el olivo y recuperando el patrimonio natural que es el olivar mediterráneo, el olivar de Jaén. Además, el aceite Finca San José mantiene su compromiso con el diseño, este año con novedades que se presentarán de manera oficial el próximo 11 de noviembre. Queremos presentarlo en Linares, queremos que la primicia sea en Linares, en el olivar, y a continuación se presentará en la feria del primer aceite de Baeza, que va a ser el 13 y 14. Entonces, bueno, pues tenemos mucha ilusión y creemos que va a gustar bastante. Como sabéis, cada año innovamos en el diseño con algo nuevo, y este año pues también hay algo nuevo que lo presentaremos, como digo. El AOVE, primer aceite de oliva, virgen extra Finca San José, es un oro líquido gourmet, elaborado en edición exclusiva, que tiene muy buena acogida por parte de los clientes. La verdad es que nuestros clientes son cada vez más y cada vez valoran más el producto. Yo creo que la diferenciación en calidad y en diseño y en compromiso con el medioambiente, la gente lo valora, lo valora. Y no solamente poner en la mesa un gran aceite, que espero que lo disfrutéis todo y lo saboreis, sino también pues todo lo que lleva detrás. Entonces, eso se valora, se valora mucho y creo que cada vez más el compromiso medioambiental, yo creo que cada vez está más valorado por nosotros mismos, por nuestra provincia y también desde fuera. O sea, seguimos teniendo clientes que nos están pidiendo desde Centro Europa, desde Hispanoamérica, desde Reino Unido, que este año está un poco complicado, no sé cómo se lo voy a enviar, pero bueno, ahí estamos, peleando para enviárselo. Tenemos nuevos retos, desde luego, hay nuevos retos y nuevos compromisos que, bueno, ahora mismo los envíos a Reino Unido están un poquito más complicados de lo que estaban antes. Las circunstancias son distintas, pero son retos y metas que hay que conseguir. El cuidado desde el olivar, la recogida, el transporte, la elaboración y el envasado hacen posible una OVE avalado por numerosos reconocimientos nacionales e internacionales. De hecho, este año ha recibido un nuevo galardón. Esta vez, en Atenas. Seguimos con el compromiso de presentarnos cada año a un concurso. Somos, como sabéis, una finca con una edición limitada. O sea, no tenemos cantidades impresionantes de aceite, sino todo lo contrario. Es una edición limitada, muy enfocada a la calidad, como hemos dicho, muy enfocada al diseño, muy enfocada al regalo. O sea, que cuando nosotros queramos compartir con el resto nuestro producto estrella, estrella de Jaén, que es aceite, pues que tenga todo eso que se lo merece, ¿no? Un envase, un diseño. Y, bueno, cada año nos presentamos un concurso. Como digo, este año ha sido en Atenas hemos vuelto a conseguir medallas. O sea, que muy contenta. Hasta ahora, todos los concursos que nos hemos presentado hemos sido medallas. O sea, lo cual quiere decir que la calidad sigue estando a nuestro lado. El AOB Picual Finca San José ya puede adquirirse tanto en tiendas físicas como en su propia página web. Estamos empezando, empezando. Todavía hay productos, como digo, que no están presentados. Que hasta que no se presente oficialmente no van a salir a la venta ni va a salir publicidad de ellos. Que tengo mucha gana que lo conozcan todos, pero todavía no sale. Se puede conseguir el Picual, que ya está envasado en el envase en botella verde de cristal, que nos caracteriza con la imagen este año de Beli. Y se puede conseguir a través de la página web de Finca San José. Y también en tiendas que lo tienen en Linares ya a disposición para la venta. Además de, bueno, en otras tiendas UV, da Baeza, Jaén. Pero, vamos, fundamentalmente a través de las tiendas y en la web se puede conseguir. Un vecino de Linares ha sido condenado a un año de prisión y al pago de 2.400 euros por quemar dos contenedores en la ciudad. El juzgado de lo penal número 2 de Jaén ha condenado a un vecino de Linares como autor de un delito de daños por incendio a un año de cárcel y a indemnizar a la empresa Residuos Urbanos de Jaén, Resurja, en 2.400 euros por la quema de dos contenedores de basura en junio de 2019. Los hechos probados recogidos en la sentencia señalan que el acusado, en la madrugada del 7 al 8 de junio de 2019, con ánimo de quebrantar el patrimonio ajeno, quemó dos contenedores situados en la calle Menéndez Pelayo y en el entorno de la Plaza de Toros. Fue la empresa Resurja la que interpuso la correspondiente denuncia después de comprobar los daños ocasionados en dos de sus contenedores, unos daños que ahora cubrirá con la indemnización a la que deberá hacer frente el acusado. Se trata de una sentencia emitida por conformidad, ya que el acusado se conformó con la pena solicitada por el Ministerio Fiscal al tiempo que se compromete a no recurrir la misma. La sentencia recoge que la condena de un año de prisión se suspende por un plazo de dos años con la advertencia de que el acusado no podrá delinquir en ese plazo, ya que, de ser así, se revocaría dicha suspensión. Desde la empresa indican que el incendio de contenedores es una situación a la que Resurja se enfrenta de forma habitual. A hechos de vandalismo se suman otras prácticas con especial incidencia en los meses de invierno, como el depósito de cenizas de braseros aún encendidas dentro de los contenedores. En esta línea, desde Resurja se ha apuntado que, además de dañar los contenedores, esta combustión puede provocar importantes daños materiales en vehículos, así como un riesgo para trabajadores, ciudadanos y medio ambiente. Aunque las actividades comenzaron ayer, hoy se ha inaugurado de manera oficial la XXI Semana de la Ciencia en la Escuela Politécnica Superior de Linares, con 17 actividades que se desarrollarán hasta el próximo 14 de noviembre. La vicerrectora de Comunicación y Proyección Institucional de la Universidad de Jaén, Eva María Murgado, y el director de la Escuela Politécnica, Manuel Valverde, han visitado esta mañana las actividades organizadas en el marco de la XXI Semana de la Ciencia que se desarrollan en el Campus Científico y Tecnológico de Linares. El objetivo fundamental que se persigue con esta actividad es doble. Por un lado, que los estudiantes de enseñanza media se acerquen a la universidad y conozcan el trabajo que se realiza día a día aquí, de la mano de nuestros investigadores e investigadoras, que sepan cómo ese trabajo repercute en la calidad de vida y en el bienestar de la sociedad. Y en segundo lugar, pretendemos despertar vocaciones científicas en este alumnado que en pocos años se preparará para poder desarrollar su carrera profesional. Esta mañana se han celebrado los talleres y sin embargo se mueve y energías renovables y su aplicación en ingeniería eléctrica. Actividades que se van a seguir celebrando a diario con talleres diversos hasta el 14 de noviembre. Charlas, conferencias, seminarios, como otras actividades que requieren una participación más activa y más directa del estudiantado. Talleres, experimentos, teatro científico, y donde pretendemos que el estudiantado preuniversitario pueda estimular su creatividad, su curiosidad, su espíritu crítico porque son los valores capitales de la ciencia y son fundamentales para despertar el interés por el conocimiento científico tanto como actividad como para el desarrollo humano. En la Politécnica de Linares se van a seguir desarrollando charlas y talleres relacionados con el ámbito de las ingenierías que se imparten en el campus. Hay talleres en el ámbito de la ingeniería de minas, en el ámbito de la ingeniería civil, en el ámbito de la ingeniería industrial y de las telecomunicaciones. Es decir, que hemos intentado abarcar todos los ámbitos de la ingeniería que se estudian aquí en el centro. Afortunadamente hemos podido contar con investigadores, iba a decir profesorado, pero bueno, profesorado, pero en este caso nos gustaría destacar la labor investigadora de ese profesorado y hemos podido contar con investigadoras e investigadoras de todas esas ramas. Así que talleres que abarcan todo el ámbito de la ingeniería de aquí del centro. Vamos a intentar hacer visitas a nuestro tejido industrial y vamos a intentar también aprovechar, si podemos hacer también visitas, al patrimonio minero o nueva explotación minera que todos conocemos que se está ahora empezando, que se está empezando a desarrollar y que nuestro objetivo es hacer también la visita a ese entorno donde se está trabajando para que se pueda también comprobar cómo se realiza un trabajo en una explotación de una mina. Además, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación ha organizado para estudiantes de educación secundaria obligatoria y bachillerato una obra teatral de divulgación científica titulada al unízate una aventura espacial a cargo del Teatro La Paca que se llevará a cabo este jueves a las 11 de la mañana en el Aula Magna. Mañana, de hecho, tenemos programada también a primera hora también durante la mañana una obra de teatro que se realizará aquí en el Aula Magna y que si no me equivoco creo que podemos tener casi que aforo completo del Aula Magna afortunadamente, porque ya nos podemos permitir la licencia de tener la capacidad máxima de la sala y bueno, pues ojalá que pueda estar el Aula Magna al completo. En total se van a desarrollar 17 actividades divulgativas en el Campus Científico Tecnológico de Linares que repercutirán de manera positiva en los estudiantes de secundaria y bachillerato de los centros educativos de la ciudad y de la provincia. Creo que de forma muy positiva, porque fundamentalmente la universidad lo que intenta hacer es transmitir directamente y de una forma lo más práctica posible todo lo que se puede estudiar o todo lo que se puede desarrollar en la Universidad de Jaén. En particular en la Escuela Politécnica Superior estamos abarcando todos los ámbitos de la ingeniería que aquí se estudian y que afortunadamente hemos podido contar con la mayoría de los investigadores del centro para que de alguna forma ese estudiantado conozca las ventajas o por lo menos las características principales de esos estudios o de esas materias. Desde aquí obviamente pues también agradecer la predisposición por parte de esos investigadores o esas investigadoras del centro y también destacar por supuesto la labor que está realizando en este caso el subdirector de Relaciones Institucionales, Frank Iglesias, en la coordinación y la preparación de todas estas actividades que para nada es fácil, pero que aún teniendo esa dificultad o teniendo esa particularidad, porque tampoco estamos todavía en una situación normal al 100%, a pesar de esas dificultades se hace con agrado y se hace con gusto de por lo menos servir. Creo que la universidad tiene que servir para algo más que sus dos misiones o tres misiones fundamentales como puede ser la docencia, por supuesto, la investigación y la transferencia, sino también ser el foco, ser el espacio para poder hacer divulgación o para poder fomentar de alguna forma otro tipo de actividades distintas a las propias o las meramente académicas. La Semana de la Ciencia constituye una actividad divulgativa de la ciencia y de la innovación de primer nivel que se realiza simultáneamente en instituciones de carácter educativo y científico de todo el territorio nacional en el mes de noviembre. Ese proyecto está financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y se realiza en coordinación con la Fundación Descubre y todas las universidades y centros de investigación de Andalucía. El Partido Socialista de Linares ha organizado una serie de actividades que se van a desarrollar en el marco del Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. Las actividades han comenzado con la inauguración de una exposición de fotografías que identifica los distintos tipos de violencia machista. También se ha organizado un concurso de relatos cortos dirigido a los institutos de la ciudad. Para el día 11 está prevista la proyección de la película Te doy mis ojos de Iziar Boyaín, que irá acompañada de un coloquio. Para el 19 de noviembre se llevará a cabo una charla-coloquio en el Pósito con la participación de los centros educativos a cargo de la psicóloga sexóloga Carmela Cobo, que demostrará mitos sobre el amor romántico que fomenta las relaciones desiguales y la violencia de género. Y también la sede del partido será escenario el día 26 de noviembre de una acción formativa para dotar a los asistentes de herramientas de inteligencia emocional en casos de violencia machista. La secretaria de Igualdad, Raquel Ortiz, ha animado a la ciudadanía a participar de manera activa en la programación. Los centros educativos linarenses podrán inscribirse en la Liga Educate en el Deporte, puesta en marcha por la Junta de Andalucía para alumnado de secundaria. El delegado territorial de Educación y Deporte, Antonio Sutil, ha comunicado que cerca de mil escolares de la provincia están llamados a participar en este proyecto que busca fomentar la práctica deportiva entre los adolescentes. El objetivo de este proyecto es formar al alumnado en la adquisición de hábitos saludables e inculcarles valores deportivos. La Liga LED está dirigida al alumnado de primero y segundo, nacidos entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2009, de educación secundaria obligatoria. En total, en la provincia de Jaén, en la primera fase, participarán unos 80 equipos formados por 960 deportistas y 20 entrenadores y se jugarán cerca de 300 partidos. Todos los centros interesados en participar podrán realizar la preinscripción antes del 15 de noviembre a través de la web de la Consejería de Educación y Deporte. En el caso de que se preinscriban más de 10 equipos por deporte, tipo de centro y categoría en alguna provincia, se elegirá a los participantes a través de un sorteo que se celebrará el 23 de noviembre en la sede de la Consejería de Educación y Deporte, incluyendo una lista de reserva. Del 20 al 30 de noviembre se abrirá la segunda fase de inscripción, que es gratuita para los centros educativos. La Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos de la Junta de Andalucía comunicará a los centros educativos los equipos seleccionados y facilitará sus datos a las Federaciones Deportivas Andaluzas colaboradoras. Serán las federaciones las que se pondrán en contacto con los centros para completar el proceso de inscripción online en el periodo establecido y requerir la documentación necesaria. La Liga LED incluye las modalidades femenina y masculina de fútbol sala, baloncesto 3x3, balonmano y voleibol, pudiéndose inscribir un máximo de 8 equipos por instituto. La primera fase de la competición será una Liga Regular Provincial compuesta por 9 jornadas que comenzarán el 19 de enero. Los partidos se jugarán los miércoles, de 16 a 20 horas. Los primeros clasificados de cada provincia en la fase regular participarán en los cuartos de final, los días 25, 26 y 27 de marzo. Finalmente, 64 equipos llegarán a la final FUR del 11 al 13 de abril en la Ciudad Deportiva de Carranque, en Málaga. El Polideportivo Municipal Mariano de la Paz acogerá durante el próximo fin de semana la fase provincial del Campeonato de Andalucía Absoluto de Tenis. El próximo fin de semana, del viernes 5 al domingo 7 de noviembre, se celebrarán las fases provinciales Tejaén de los Campeonatos de Andalucía de Tenis en categorías Absoluta, Masculino y Femenino y Benjamín, Masculino y Femenino en las instalaciones deportivas municipales Mariano de la Paz. Las finales está previsto que se disputen el domingo 7 a las 10 de la mañana y a las 11 y media, por lo que la ceremonia de entrega de trofeos se prevé tendrá lugar alrededor de la una y media de la tarde. Un acto donde se espera la presencia del delegado provincial de Jaén de la Federación Andaluza de Tenis, Francisco Muro, y el presidente del Club de Tenis Linares, Tomás Cerezuela, así como a autoridades municipales en representación del Ayuntamiento de la Ciudad. Mañana jueves, 4 de noviembre, Jaén presenta cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas por la tarde, sin descartar chubascos ocasionales, más probables en las sierras, de nieve por encima de 1.200-1.400 metros, temperaturas mínimas en descenso, con heladas débiles en zonas altas, máximas sin cambios y vientos de noroeste flojos. En Linares habrá cielos despejados por la mañana y de nubosos a cubiertos por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 5 grados de mínimas y los 14 de máximas. Es todo por hoy. Volvemos mañana jueves con toda la información local. Gracias por estar ahí. Muy buenas noches.